Soy Gabriel González Echegoya, director del Liceo Técnico Profesional El Tambo, un liceo de enseñanza media técnico profesional. Tenemos primero y segundo en científico humanista y también tercero y cuarto en medios con técnico profesional. Tres carreras, tres especialidades y el plus del liceo está en su internado masculino y femenino. 10,5 hectáreas de terreno donde tenemos chancheras, una bodega de fardos, ovejas y también para vacunos. Instalaciones de un invernadero, un espacio de sembradío, una sala de práctica con todos los implementos necesarios para que los alumnos que están estudiando la especialidad de enfermería puedan hacer sus prácticas dentro del liceo. Un laboratorio de computación que permite que los alumnos de administración puedan desarrollar todos sus módulos de recursos humanos, un liceo que vamos por la búsqueda de la sustentabilidad. Los invitamos a ser parte de nuestro desafío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!